¡Hola corazón! Hoy te voy a contar cómo continuar haciendo el reactor de plasma de GANS de Zinc, de ZN. Miren, ya he sacado de mi generador los alambres y la chapita ha quedado toda deshecha porque ya ha transformado su cuerpecito en plasma y acá la verdad que esta es la boina de cobre yo le saqué la pila pero se me quedó adentro y tienes que sacar todo de una yo solamente le desconecté la pila y bueno siguió reaccionando así que se transformó en una mezcla entre zinc y cobre así que ahora tengo un color un poco celeste ya no es zinc puro así que voy a volver a hacerlos no debes revolver el frasco ni hacerle muchas cosas porque primero tenemos que sacar los aminoácidos de su superficie como los vamos a sacar que están ahí como un aceite transparente una pequeña capa que está en esta parte así que lo voy a sacar esto aquí lo voy a guardar así que voy a sacar todo el aminoácido de el GANS que está en su superficie lo voy a guardar aquí para que tengamos la información del GANS ahí bueno te voy a mostrar para que veas más o menos cómo lo hago quiero tener más brazos para poder mostrarte con la cámara bien ahí está así 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 ya está casi completo ya le saqué todo el aceite bueno al fin queda un poquito de zinc ahí van bueno acá tengo los aminoácidos del GANS de zinc y ahora hay que quitarle toda esta agua que tiene el sodio de la sal así que se la voy a quitar y te va a quedar solo el GANS acá abajo ahora si lo podés agitar y recién ahora le puedes volver a poner agua para hacer el primer lavado de los 7 lavados que hay que hacer te voy a enseñar porque a mí me gustaría que me lo enseñe luego sacas agua del bidón y lo rellenas y ahora hay que esperar que decante otra vez y volver a hacer este proceso 7 veces quitarle el agua ahora esperamos que decante todas las partículas en el fondo y esto baje ya te va a quedar transparente otra vez ahí no tienes que volver a sacar aminoácidos porque no van a haber aminoácidos solo en la primera sesión es donde van a producirse los aminoácidos ahora solo hay que esperar que decante y hacerle este proceso de lavarlo 7 veces lo del fondo no se toma hay gente que me ha escrito hey pero vi un video donde decían que esto se puede tomar haz lo que quieras eso no es mi responsabilidad la verdad no te puedes tomar esas partículas tan grandes porque son muy grandes para el organismo tu cuerpo quizá no lo va a asimilar bien así que por eso vamos a hacer todo este proceso para poder tomar las partículas iónicas más pequeñas voy a esperar que decante en este caso como se me ha mezclado un poco con el cobre lo voy a dejar como un experimento aparte y voy a hacer otro que sea de zinc puro puro antes ya hice un video de los beneficios que tiene el zinc para el organismo en estado de oligoelemento y ahora te voy a leer un poco de la información de este científico Keshe es para que entendamos más o menos qué es el plasma todos podemos hablar de tres estados líquido, gaseoso y sólido para Keshe podríamos decir que existe un cuarto estado que él denomina plasma podríamos vincularlo de alguna manera con lo que Tesla denominó energía libre o lo que en tradiciones antiguas se conoce como chi o prana energía universal y lo que el doctor William Rich discípulo de Freud llamó orgón lo que derivó luego en las organitas el plasma de Keshe está presente en todo el universo conectándolo y él encontró la forma de utilizarlo el plasma se basa en lo que se llama GANS GANS es la abreviatura de gas en estado nano de sólido Keshe llamó un método por el cual el dióxido de carbono, CO2 puede extraerse del aire por medios simples y convertirse en un estado sólido en el rango nanométrico la producción de CO2, GANS se realiza cuando el carbono en el aire se une con el oxígeno de una solución salina dentro de una especie de burbuja de plasma que consiste en campos magnéticos y gravitacionales esta conjunción se lleva a una forma cristalina estos cristales absorben la luz los campos y almacenan y liberan según la demanda para Keshe cada cristal es como un sol pero lo más maravilloso es que halló la forma de poder utilizar toda esa energía en nuestro beneficio siendo físico nuclear basa su tecnología en la interacción entre el campo electromagnético y las partículas elementales que son las que producen de energía su abordaje en el mundo de la salud pasa por devolver la célula dañada a su estado previo a la enfermedad tras enviarle las ondas a través de un agua cargada de plasma o en vapor de agua que se ha de inhalar Keshe sostiene haber conseguido resultados en la fibromialgia el cáncer, Parkinson, arteriosclerosis, epilepsia aunque destaca que las investigaciones están en un estado inicial todo esto es algo nuevo así que tenemos que ir experimentando con ello y por lo que veo es muy sensible así que cuando lo armes por ejemplo acá no vayas a soldar ni vayas a poner un caimán ni ningún artículo externo tiene que ir directo ¿por qué? porque si le pones otro metal o elemento el GANS va a tomar la información de ese metal de ese elemento y se va a mezclar así que no lo mezcles con nada ni lo revuelvas con metal mira que hermoso me encanta me encanta es como nieve sigo leyendo dice ¿qué es el plasma líquido de Keshe? Keshe logró encontrar la forma de cosechar los GANS para que irradien toda su energía en el agua tras diferentes procedimientos técnicos ¿qué podríamos hacer en nuestros homes? aunque no es tan sencillo se logra lo que se conoce como agua de GANS o plasma líquido que al ingerirlo o colocarlo en el cuerpo dinamiza todo nuestro organismo ya sea a nivel físico como emocional ¡dinamiza todo nuestro organismo! ¡wow! ¿cuáles son los beneficios del plasma líquido de Keshe? realmente las diferentes investigaciones del físico nuclear han llegado a conclusiones extraordinarias en materia de salud los diversos testimonios al respecto en el mundo así lo avalan veamos ¿cuáles son los beneficios del plasma líquido de Keshe más destacados? eliminación y alivio del dolor fibromialgia eliminación de inflamación de tejidos regeneración de tejidos reestructura de las células en su estado de salud efecto preventivo antiviral no puedo decirlo no puedo decirlo pero sí bueno hay una parte de estos beneficios que no puedo decir pero lo voy a escribir en mi canal de Telegram así que únete a mi canal de Telegram lo voy a dejar abajo y ahí voy a escribir el beneficio que acá no me lo puedo decir y también únete a mi canal de Odisee donde he rescatado los videos de YouTube para ahí por si acaso me los vuelven a borrar dice se han presentado informes positivos en cáncer en esclerosis lateral amiotrófica Parkinson epilepsia gastritis circulatorio en general hiperactividad déficit de atención efectos antidepresivos antiestrés elimina emociones negativas y permite mayor concentración espiritual desde el 2015 Keisha viene informando sobre los diferentes estudios que se llevan a cabo y las diversas aplicaciones positivas de esta nueva tecnología realmente en la medida que avanza el tiempo se encuentran cada vez más atributos positivos del plasma líquido también esta tecnología se aplica en otras tres áreas principalmente la agricultura la energía y el transporte estos son los pasos anteriores para hacer tu pen tu lápiz de la salud así que primero vamos a hacer estos procedimientos con zinc con cobre y luego vamos a mezclarlos el gans de zinc y el gans de cobre y vamos a hacer las pen lápiz de la salud que fue lo que te enseñé en un anterior video en donde hicimos unas bobinas y pusimos otra más chiquita y una varilla en el medio las enroscamos en las puntas y eso genera una energía que te da bienestar me ha llegado más testimonios de personas que lo están haciendo así que vine a terminar de hacer el tutorial para que puedan terminar de hacer su reactor y al final podamos probar y beber un poco de esto y obtener los beneficios hay personas que me han pedido que les venda una de estas y la verdad estoy a full haciendo las máquinas de electroterapia las máquinas fantásticas maravillosas las cuales están teniendo muchos muchos testimonios muchos buenos resultados siempre los estoy publicando en mi instagram para que me sigas en el instagram y si quieres tener mayor información puedes ver unos videos anteriores en los cuales publiqué varios testimonios y todos los días me siguen llegando estoy muy contenta por uno de los últimos testimonios que me han llegado una persona que no se podía mover y que ahora ya está recuperando la movilidad de su mano y la persona que estaba con sobrepeso ya bajó 10 kilos en una semana así que estoy muy contenta de los resultados que se han obtenido con el dispositivo purificador de sangre y también con la caja energética para que fluya el ki el pran el chi y devuelve la luz a la célula porque la luz es la que nos está dando vida en esta dimensión y estoy haciendo los dispositivos de forma diaria mi casa ya parece una fábrica allá afuera tengo un montón de cajas con los pedidos armados muchas personas me empezaron a pedir que les venda de estos pero te los voy a regalar así que quiero que compartas este video con 300 personas al menos y te voy a estar enviando uno de estos de regalo a tu casa vos vas a pagar el envío y yo solamente te lo voy a regalar como obsequio por ser suscriptor del canal por ver mis videos por compartirlos por participar por escribir tus comentarios así que te mando un beso te mando un abrazo muchas gracias por estar aquí si quieres ver mi catálogo de productos simplemente dale click al link que te voy a dejar abajo con la información y a veces puedo llegar a tardar un poco en contestarte de todas formas todos sus mensajes serán contestados más adelante ya estará la página donde tú vas a poder comprar directamente en la página y ya no vas a tener que tener que enviarme mensajes y preguntarme porque ahí en la página va a estar toda la información así que te mando un beso un abrazo muchas gracias por ver este video por compartirlo por suscribirte y muchas gracias por estar en mi vida te mando muchos abrazos y muchos besos chao